Los clásicos de Vicente Colman Díguez Los clásicos de Vicente Colman Díguez El chico se ha puesto de moda, ahí va, chicas y señoras Yo no sé cómo hacer para cambiarla, mi señora Yo no sé cómo hacer para cambiarla, mi señora El chico se ha puesto de moda, ahí va, chicas y señoras Yo no sé cómo hacer para cambiarla, mi señora Yo no sé cómo hacer para cambiarla, mi señora Agamá, agamú, truquete Papi, churra, churra, cadete Agamá, agamú, truquete Y también hasta mi un pete Agamá, agamú, truquete Papi, churra, churra, cadete Agamá, agamú, truquete Y también hasta mi un pete Y también hasta mi un pete ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Chau! Gracias por ver el video. Solo en la cama, mirando al teatro, presento a un amigo y se combina, y yo por eso soy muy feliz. Porque tomando quiero morir, porque tomando quiero morir. Solo en la cama, mirando al teatro, presento a un cigarro, fumando el pedo, y yo por eso soy muy feliz. Porque tomando quiero morir, porque tomando quiero morir. ¡Gracias! 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 Me quiero ir, no necesitas más Ya no me llames, ni me busques más No me importa si estás mal, vos que pensabas que me va a matar Ya lo ves, oye muy bien Voy apurado, la voy a ver, no sé su nombre Si quiero saber, ella sí me hace sentir bien Sé que me acerca, la puedo leer, ya lo ves Oye muy bien Fúmate una chala que está todo bien Fúmate una chala que está todo bien Fúmate una chala que está todo bien ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esta es tu funda de dedo verde! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 amor, 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 ¿por qué me engañaste? La cabeza se me pierde Porque escucho Teto verde Fumando yo voy, fumando yo voy Con el dedo verde que loco que estoy Fumando yo voy, fumando yo voy Con el dedo verde que loco que estoy Fumando yo voy, fumando yo voy Con el dedo verde que loco que estoy Fumando yo voy, fumando yo voy Con el dedo verde que loco que estoy Las pibas mamaditas moviendo la colita Los pibes cumbieros todos en cuero La cumbia va sonando, la puta va bailando La birra va corriendo, el pasito que va ardiendo Fumando yo voy, fumando yo voy Con el dedo verde que loco que estoy Fumando yo voy, fumando yo voy Con el dedo verde que loco que estoy Y la guitarra, super fumada de Richer Cada día La luz del amanecer nos desafía Y fumar conmigo vos nunca querías Decías que no te cambia la locura que yo traía Si quieres probar Saca de las ganas que no se pasen mal Y encima la vida te va a alegrar Te doy la oportunidad Vas a ver que viaje te vas a pegar Vende un paso y fuma Y contame si mareas Sentada estabas acá Y en las estrellas de TV Ahora fíjate por qué Desde chico la fume Ahora fíjate por qué Desde chico la fume Saca de las ganas que no se pasen mal Toma Esta es su funda de lleno verde Esta noche saldré a borracharme Andaré por las calles de esta ciudad tan grande Brindaré por tu amor, por lo que fuimos Por borrar el dolor que dejó tu presión al dejarme No te entiendas que yo vaya a rescatarme Porque es mi corazón el que rompe y te quiero picarme Y esta herida mortal no para de sangrarme Y me voy a fumar este engaño para olvidarte Pastillita, ármate otra línea, te quita, me herida Ay, 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 amor, amor, por qué me dejaste Ay, 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 amor, amor, por qué me engañaste La cabeza se me pierde Porque escucho, teto verde Para vos, para vos, por puchaja Ay, 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 day Para vos, por puchaja Estaba con la gorda en la cama Dale, que dale, que dale Cuando le agarró la fatiga El más de uno no podía Se comenta en el baile Que le falta el aire Para cerrucharse una chica Un nebulizador necesita Vos más de uno no podés Vos más de uno no te echás Las mujeres cuentan que Con vos la pasan re mal Vos más de uno no podés Vos más de uno no te echás Las mujeres cuentan que Con vos la pasan re mal Pablo Pol Se comenta en el baile Más de uno no podés Para vos, para vos Grupo Chaja No te confundas Este es su grupo Chaja Ahí va ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! 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 Cuando el vigor es nulo Cuando el vigor es nulo Hay que darle Mándale ritmo Mezclando en vivo y en directo DJ Vicente Se colman Para vos, para vos Mapuchoja Mi amigo tiene un problema Es que el pajarito se le murió Y está triste y deprimido Es que la flor se le marchitó Yo le diré un consejo Para que encuentre la solución Es que el vigor es nulo Que se dedica a usar el marrón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando el vigor avanza Cuando el vigor avanza Hay que darle con la lanza Toma, toma y toma Porque cuando el vigor amengua Cuando el vigor amengua Hay que darle con la lengua Porque cuando el vigor es nulo Y cuando el vigor es nulo Hay que darle Escucha Será que nunca le sucedió Que cuando adolescente Él no se enamoró Hoy día de su hija Me quiere separar No entiende que mi amor Es tan puro y real Será que nunca le sucedió Que cuando adolescente Él no se enamoró Hoy día de su hija Me quiere separar No entiende que mi amor Es tan puro y real Escucha Déjame explicarte Poco a poco No entiende que hoy estoy pasando Por una tremenda física Que la chica de su amo Ya me ama también Pero su madre no va a ser Que cuando no lo quiere ver Y hasta miente Lo hace sin compasión No piensa en su hija Ni en su pobre corazón Y le hace daño Al separarla de su amor Si ella me quiere Por favor Escucha Suerte es tan puro y real Escucha Suerte es un padre A mí si me aceptas No es que se entiende Lo que es su hija Ahora está pasando Porque Llena de nerviosa Ya no puede pensarla Cuando su propia vida Ella se quiso gritar Tanto que ama a su padre Maldito se los ha creado Un desastre Tanto que ama a su padre Maldito se los ha creado Será que nunca le sucedió Que cuando adolescente Él no se enamoró Hoy día de su hija Me quiere separar No entiende que mi amor Es tan puro y real Será que nunca le sucedió Que cuando adolescente Él no se enamoró Hoy día de su hija Me quiere separar No entiende que mi amor Es tan puro y real Escucha Escucha Chao Sedienta por amar Se niega Rehusa Olvidarlo Aunque sepa Que nunca lo tendrá Vengo de la casa de ella Y ella está Que no cesa de llorar Dicen que tú eres tu estrella Y te quiere ver brillar Otra vez Vengo de la casa de ella Y ella está tan mal Que no cesa de llorar Dicen que si no regresas No se vuelve a enamorar Nunca más Y con sentimiento Con un movimiento Ando yo buscando Con una chica Bien tranquila Veteca Bueno Sentimiento Que se preciente Como el debido Para ver Si con ella me quedo La necesito Escucha Y compara Puro movimiento De solina Quiero una chica Quiero una edad Quiero una mujer Que sea muy especial Quiero una dama Que me sepa más Y por supuesto Que se sepa Me ya lo llevas Quiero una chica Quiero una dama Quiero una mujer Que sea muy especial Quiero una dama Que me sepa más Quiero bail Quiero bail Quiero bail Quiero bail Ando yo buscando Con una chica Tranquila Que tenga buenos sentimientos Que sea bien divina Yo sé que para encontrar La terapia Muy difícil Ando yo buscando Mucha Mucha Pero como te sirve Ando como abanico De un lado para el otro Y dándote igual Cuando pasame al goroto Si te detienes Y te cuento De un despacho Que aseguro Pa' mí me lleva Pa'l maní con yo Quiero una chica Quiero una edad Quiero una mujer Que sea muy especial Quiero una dama Que me sepa más Y por supuesto Que se sepa Quero bail Quero una chica Quero una mujer Quero una chica Quero una dama Que sea muy especial Quiero una dama Que me sepa más Quero bail Quero bail Quero bail Quero bail Quero bail Lamentos, eres la chica que anhelo La que me gusta, eres tú La que me gusta, eres tú Quiero todo de tu cuerpo Quiero todos mis lamentos Eres la chica que anhelo Y ya estás en mí Oh no Ya estás en mí Sé mi amor Sé mi amor Escucha Quiero salvar tu barco Y navegar en tu barca Tu corazón, ruir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu pirata Tu ausencia es lo que me mata Quiero asaltar tu barco Y navegar en tu barca Tu corazón, ruir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu pirata Tu ausencia es lo que me mata Yo si te quiero Yo si te quiero, eres la única que te espero Tú eres mi meta Si quiero llegar yo primero Si tú fueras tu barco sería el mesero Quieres un cigarro que no tienes el mistero Hay muchas cosas que quiero y voy a ser sincero Disculpame si mi manera de hablar del grosero Pero tu corazón es muy puro Y así te quiero y te lo juro Quiero salvar tu barco y navegar en tu barca Tu corazón, ruir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu pirata Tu ausencia es lo que me mata Quiero asaltar tu barco y navegar en tu barca Con tu corazón, ruir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu pirata Tu ausencia es lo que me mata Estoy buscando Un amor Que me sepa comprender Que me dé su corazón Y a mi lado siempre ser Estoy muy solo Sin saber qué hacer Ando buscando Ando buscando Ese gran querer Yo siempre busco Y no puedo encontrar A una mujer que me ame de verdad Vivo soñando solo en mi habitación Yo sé que un día encontraría mi amor ¿Dónde estás corazón? ¿Dónde estás corazón? Quiero ver Quiero verte Y amarte Yo siempre busco Y no puedo encontrar A una mujer que me ame de verdad Vivo soñando solo en mi habitación Yo sé que un día encontraría mi amor Roca y cúparamá Yo quisiera volver Volver Allá donde todo es felicidad Nunca pensé en engañar A quien me enseñó a querer Amar Que solo estoy sin ti Sé que ya te perdí Si crees un poco en mí Volvamos a intentar ser feliz Nunca dejé De pensar en ti Es más puedo decir Que sin ti no sé vivir Te voy a demostrar Que te amo en verdad Es mi noción Volver a comenzar Todo en lo pasado Dejarlo hacia atrás Con toda la alma Dame una oportunidad Dejarlo hacia atrás Aquí estoy a otro lado Mi promesa cumplí Este es el regalo Que me pediste tú Una flor tan rojiza Como tus labios Y un perfume de lila Como el día que ya ves Como el día que ya ves Yo sé que estás sola Dime que eres a mí Yo también he llorado Yo también creo en Dios Y a pesar de mis noches Vivo tan solo amor Por estar a tu lado Y pedirte perdón Y pedirte perdón Quiero decir amor No significa nada Las palabras sinceras Las que tienen valor Son las que salen del alma En mi alma En mi alma nacen Solo palabras blancas Preguntas sin respuestas Llenas de esperanzas Un amor Un amor como el mío No se puede ahogar Como una piedra En un río Un amor como el mío No se puede acabar Ni estando lejos Se olvidó No se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor No es un juego Son los sueños Que son amor Son los sueños Que son valor Yo necesito saber Si quieres ser Este amante En el silencio De mi cuarto Te busqué Y no estabas así Y no pude comprender Que solo soñé Que tu voz entrecortada Me pedía placer Y la belleza De tus labios Me hacía volar En el silencio De mi cuarto Te busqué Y no estabas así Y no pude comprender Que solo soñé Que te voy a enseñar Las mil formas Que yo tengo para amar Amanece otra vez Y tú no estás Lo sé Si tu amor Me quedé En esta oscura Soledad Dijiste que vendrías Pero no es verdad ¿Por qué? Tú me mientes Por placer Te ríes De mi ser No imaginas Que algún día Se te quede Por amor Y verás Que aún no existe Un poquito de amor Entre los dos Un poquito de amor Entre los dos Vicente Colman DJ Oficial De los clásicos De todos los tiempos